Buenos días, son las 7 con 31 minutos de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este martes, donde lo más importante es el temporal lluvioso en todo el noreste del país. En Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, bajo la influencia de precipitaciones relevantes que no se descarta, sean hasta puntualmente fuertes. Ayer, en sectores como Coahuila, hablando de saltillo, la lluvia empezó a dominar, números chubascos, tormentas eléctricas, que sí, fueron de corta duración, pero que estuvieron latentes también en sectores como Santa Catarina, por ahí en algunos puntos de Zapodaca, chubascos muy ocasionales, y esperamos que a lo largo de esta jornada, esta lluvia vaya incrementando. Por eso es muy importante no bajar la guardia. Es cuestión de tiempo para que eso tome fuerza, para que se generalice si lo nublado, descargas eléctricas y las inundaciones también estarán a la orden del día. Mucha atención con todo esto. La lluvia estará dominando durante toda esa semana o en su mayor parte. Y por supuesto, hay que darle seguimiento a la información meteorológica y también hay que estar pendiente de todos los avisos y recomendaciones que emitan nuestras autoridades como protección civil. Y aquí tenemos alguna lista de lo que tenemos que considerar al momento de salir de casa ante este temporal lluvioso. Para empezar, el paraguas es indispensable. También el impermeable, algunas botas de lluvia resistentes ante estas condiciones, especialmente si somos peatones y tenemos actividades laborales al aire libre. Esto es de gran ayuda y también hay que revisar los trayectos, tener bien ubicados los semáforos pluviales, es crucial, de gran ayuda que nos indica, bueno, si es seguro o no pasar por esa calle o por esa avenida, por ese paso a desnivel. Si el nivel del agua ya alcanza el color rojo, no es seguro pasar por esa zona. Podemos ser hasta arrastrados por la corriente. Así vayamos en nuestro coche o vayamos caminando. También, por supuesto, hay que revisar las condiciones de nuestro vehículo antes de salir de casa. Y también vamos a destacar que asociado a este sistema de baja presión que se ha ido extendiendo desde el territorio tejano llega aquí a la región. Bueno, esta precisamente se encarga de aportar todas estas precipitaciones y es lo que esperamos durante este martes por la tarde. 29 grados como máxima, cielo completamente nublado, lluvia, tormenta eléctrica a la máxima, 29 grados, será un tiempo cálido por la noche fresco, 22 grados nublado. Sigue esta alta probabilidad de lluvia hasta un 80%. Muy importante no confiarnos también durante el próximo miércoles, jueves y viernes donde se mantiene esta alta probabilidad de lluvia. Echamos de un vistazo a la probabilidad de precipitación que se mantiene entre un 90 a un 100%. Hablamos de precipitaciones generalizadas. Insisto, no se descarte esta lluvia, sea fuerte. Mínima de 21, máxima de 25 a 26 grados. Precipitaciones constantes también para el próximo sábado y domingo. Si serán de menor intensidad, va disminuyendo la probabilidad de precipitación, pero se mantienen medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica, 22 a 23 grados como temperatura mínima, máxima de 28 a 29 grados. Y además las temperaturas a lo largo de la semana se van a mantener estables y agradables. Pero esto pasa a segundo término cuando la lluvia es tan relevante, que es lo más importante que tenemos que tener en mente, que no se les vaya a pasar. También Linares, alta la probabilidad de precipitación, mayormente nublado, tormenta eléctrica, 29 grados como máxima. Esto se extiende durante el próximo miércoles, jueves, viernes, cielo nublado, tormenta eléctrica, más de lo mismo, precipitaciones y más precipitaciones. Esta inestabilidad latente para todo el estado, Anagua, Custamante, China, Cadereyta, Santiago, mayormente nublado con tormenta eléctrica, 28 a 29 grados como máxima, tardes cálidas, mucha humedad, inestabilidad para todo el noreste. También Sabina Sidalgo, por supuesto, incluyendo aquí el estado. Y en sectores como Reynosa, Nuevo Laredo, Saltillo, en Ciudad Victoria, mayormente nublado con tormenta eléctrica. Los valores que se estiman durante esta jornada están oscilando entre los 26 y los 31 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Ahora termino informándoles que Del Sol ya tiene lista toda su lista escolar. Y hay que estar, por supuesto, bien al pendiente de esto. Recuerden que con el sistema de apartados Del Sol pueden apartar desde hoy todo el material escolar y también zapatos, mochilas, uniformes y pagarlo todo, poco a poco y sin intereses y también sin tarjetas. Aprovechen. Aprovechen.